¿Qué pasa con Mario Barletta? ¿Quiénes pueden ser los precandidatos? ¿Quiénes son los nombres que aparecen como posibles sucesores o contendientes para acceder al cargo? Bueno, ustedes los conocen, es la gente que ha trabajado, por suerte el Frente Progresista en la Ciudad de Santa Fe, porque es la impronta en la cual yo confío que es posible llevar adelante buenas gestiones, que es convocando a buenos hombres y mujeres, con fuerte compromiso a la ética, un fuerte apego al trabajo, con gran profesionalidad, y eso es el equipo de trabajo, pero bueno, también hay gente que no está necesariamente en el equipo de trabajo, que en la ciudad ha trabajado mucho por el Frente Progresista. ¿Quiénes son los ejemplos para dar algunos nombres? Bueno, en el gabinete está Julio Schneider, está Alejandro Boscalor, está José Corral en el Consejo, está Gustavo Estoriano en la provincia, bueno, ahí ya tenemos cuatro o cinco, y a lo mejor aparece alguno más, pero yo creo que es muy importante que la Ciudad de Santa Fe tenga hombres muy comprometidos, con fuerte apego, con conocimiento de la ciudad, y seguramente tomando la aposta de un proyecto transformador, y ratificando muchas políticas que se vienen dando. Pero estarían entre José Corral, Hugo Estorero, Julio Schneider o Oscarón. Ahí estaría el posible candidato, precandidato a la intendencia por su sector. Así es. ¿Cómo se decide quién? Conversando, poniéndonos de acuerdo, analizando el enorme desafío que vamos a tener a futuro, porque no es la única decisión que hay que tomar, hay que analizar un candidato a senador que entendemos puede realmente lograr por primera vez, sería el triunfo de la senaduría en el departamento de la capital. Yo pienso en la conformación del equipo para gobernar la provincia, y entonces no es un solo tema el que se analiza en este caso. ¿Cuatro cartas fuertes? Son cuatro, bueno, hay Gustavo Marcucci, que no le nombramos, hay muchos hombres, mujeres que, y también incluso gente independiente, que tiene capacidades, que se pueden sumar nuevos nombres, yo no descarto nada. Está bien, pero de todos modos se sabe que a esta altura de circunstancias se va cerrando el abanico. ¿Quién decide? ¿Lo decide Barleta? ¿Se sientan entre todos y lo evalúan? ¿Y cuándo se decide? Siempre hemos trabajado en equipo en este sentido y las decisiones han sido colectivas. En el caso suyo se da como una dualidad, porque por un lado hay un equipo reconocido, con el cual trabaja, pero a su vez se sabe que usted tiene una personalidad fuerte y cuando hay que decidir, la palabra final la tiene Barleta, o por lo menos es lo que aparece. Sí, no, pero esa personalidad fuerte quizás sea más por el carácter que por el modo de trabajo. Yo confío mucho en los equipos, digo, llevándolo no a las decisiones políticas, sino a las decisiones de la gestión pública. Confío mucho y discutimos mucho. Sí, te reconozco que en todos los temas estoy metido, que en todos los temas los discuto, incluso me cargan muchos, cuando empezamos a discutir de la aplicación o no de una norma, no te olvides que sos ingeniero, me dicen los abogados, ¿no? Y cuando discutimos o no sobre recursos, no te olvides que sos ingeniero, no sos contador. En todo y cada uno de los temas estoy metido. Y eso a veces se traduce en esa sensación de personalidad fuerte o que decido, pero no, honestamente estoy acostumbrado a lo colectivo. Tengo seis hijos, José, así que, viste, si no trabajas con lo colectivo, no resolves los problemas. ¿Cuándo se decide el sucesor? Si podemos antes del fin de año. Digo si podemos porque, bueno, vos conocés, en estos momentos hay una discusión en torno a temas tales como el tema de la boleta única, no única y todo lo demás. ¿Por qué no se ponen de acuerdo en eso? Tenemos que discutir lo de la vicegobernación. ¿Por qué es tan difícil? Y yo arrepentirlo, porque se sigue este clima, este momento. Cuando falta poco por las elecciones y dentro del frente no hay acuerdo sobre cómo va a ser el sistema de las primarias. O sea, uno supone que deberían existir acuerdos ya cerrados hace mucho tiempo para empezar a pensar en qué proponer y no en cómo elegir. Sí, este debate se debió haber hecho con anterioridad. Pero bueno, así sucedió, los legisladores plantearon un aspecto, el Ejecutivo planteó otro y ahora está en debate. Yo lo único que planteo en este sentido es que la ciudadanía esté sabiendo exactamente qué es lo que va a votar, que se tengan todas las herramientas al alcance de la mano para que lo más pronto posible esto dé a luz. Porque lo peor que nos puede pasar es que este debate se prolongue en el tiempo y nos acercamos cada vez más a las instancias electorales. Ya tenemos fecha de elecciones y no sabemos cómo se va a votar. Entonces esto no es prudente. Pero bueno, esperemos que se resuelva. ¿Tiene la sensación de que en algunos puntos no hubo en este tiempo diálogo, consulta entre socialistas y radicales? Che, ¿te parece lo hacemos así? Que hay algunas cuestiones que el gobierno, bueno, siendo el gobierno, las fue resolviendo de acuerdo a su punto de vista y que en algunos casos los radicales como que se enteraron por los medios. Siempre hay que alentar más diálogo, más encuentro. Por eso yo señalaba con mucha insistencia, ahora ya no porque estamos en una época muy electoral, pero hace un año atrás y decía que era el momento de la institucionalidad del Frente Progresista. Al Frente Progresista le falta lo que es la carta orgánica de un partido, cuáles son las reglas del juego, cuál es la conducción del Frente Progresista, cuál es la mesa en la que participan todos. Sigue siendo varios partidos en un ámbito. Sigue siendo, claro, pero falta esa cuestión que te la da, como en Uruguay o en Chile, los estatutos de los frentes. Y en esos espacios uno puede discutir este tipo de aspectos, decisiones que se toman. ¿Y por qué no se logra? Puede discutir cómo conformar una estructura de gestión cuando son varios partidos. Bueno, yo insisto, fue un momento difícil. A nosotros nos tocó, y yo lo digo desde la ciudad, me imagino a Hermes desde la provincia, llegar a un ámbito donde hace 25 años gobierna una fuerza política diferente, no es una cuestión sencilla para ocuparse de todos los temas de reforma, de transformaciones, de proyectos, y además a eso agregarle las discusiones propias de la política, que es lo que estamos hablando. Entonces, bueno, hay cosas que se avanzaron y cuestiones que quedan pendientes, pero que sin lugar a dudas yo confío en que el Frente se fortifique y las vaya resolviendo con el tiempo. Volviendo a la ciudad, yo sé que es difícil elegir un hecho o un ítem, pero le pido que haga el esfuerzo. Una meta que usted se haya establecido para decir, bueno, quiero dentro de los 3, 4 años de gestión alcanzar esto y lo logre. Y algo que no haya alcanzado y que quería hacerlo para este momento de su gestión, una cuenta pendiente importante. Lo que se logró y que encierra casi la totalidad de los temas en los cuales hemos avanzado, es la recuperación de la autoestima del santafesino, el orgullo de ser santafesino. Hoy yo veo una ciudad en la cual sus ciudadanos, no habitantes, ciudadanos, se sienten bien con su ciudad, se sienten animados, se sienten con posibilidades de desafiar dificultades, de plantearse algunos sueños. Esto es producto de un trabajo importante, no solo del gobierno de la ciudad, sino la que nos comprometimos todos. La convocatoria fue importante a los sectores de la oposición, a los sectores privados, a los sectores de la sociedad civil. ¿Cambió el estado de ánimo? No, cambió, cambió totalmente y esto es muy bueno porque no hay otro modo de transformar las sociedades ni de crecer. En sociedades difíciles, en tiempos difíciles, por la ciudad de Santa Fe es una ciudad complicada, compleja, que tenía, no te olvides José, cuando asumimos, era una ciudad gris, desesperanzada, ambientalmente degradada, muy fracturada, mucha corrupción en el ámbito de las decisiones políticas y las gestiones públicas, total desapego al cumplimiento de la norma. Bueno, todo esto hoy el clima es diferente. Podrá haber muchas cosas que no se esté de acuerdo con lo que hacemos o que las harían diferente, pero creo que hay una gran mayoría de santafesinos que tienen esa sensación para con la ciudad. Esa es una meta alcanzada. ¿Y la cuenta pendiente? Son muchas. Me gustaría que a esta altura del partido tengamos en marcha un proceso más activo en términos de un problema que, bueno, está en todos los ámbitos periodísticos y dice que es el acceso a la vivienda. Pese a ser la única ciudad que trabajó tanto en eso, ¿no? Porque las 54 familias de Villa Corpiño nosotros sí nos hicimos cargo, las casi 300 familias de Playa Norte nos estamos haciendo cargo, 150 familias de Santa Rosa que dentro del Promeba van a relocalizarse, la regularización dominial, pero bueno, es un tema que todavía cuesta en una ciudad como la de Santa Fe. Lo mismo del acceso al empleo, más allá de la cifra de la INDEC, que un día nos ponen como la peor y después nos... Sí, eso es locura. Un milagro de Dios, no sé qué pasó. Pero bueno, esto también. Y también se han avanzado. Hoy tenemos un parque industrial en marcha, se recuperó el mercado norte para el comercio minorista, hay turismo, pero claro, son procesos que llevan su tiempo. Lo que pasa es que yo soy un ansioso. Pero bueno, creo que dentro de todo, cuando me preguntaban cuál era la obra más importante que me interesaría ver concluida al finalizar el mandato, yo siempre decía que más que elegir una obra, quería ver luz, quería ver que habíamos comenzado a transitar el camino para ganarle la pelea a la exclusión social. Y yo creo que estamos en ese camino. Bueno, arrancamos el programa. Usted escribió... La verdad me sorprende. Esta palabra, cuando le pedí al intendente que que anotara la primera palabra que aparecía en el suminente, puso amor. Tiene una charla política, ¿por qué puso amor? Es lo que me da fuerza en la vida. Mis seis hijos siempre han sido un fuerte sustento, son por quienes doy todo lo que tengo. Por los amores de la vida, porque creo que en el ámbito del amor, y el amor no solo entendido del hombre a la mujer, sino de los hombres y mujeres, uno encuentra los espacios para dejar de lado algunas diferencias, encuentra los espacios para encontrar la fortaleza, enfrentar grandes desafíos, hacer que los sueños se cumplan. La última. ¿Cuál cree que fue su principal error en esos tres años de gestión? Eso no debía haberlo hecho. ¿Por qué hice eso? Son tantos. Debe haber alguno que tiene ahí... No, quizás tener más paciencia con algunos temas. Yo te decía antes que sí, dentro de mi personalidad a veces tengo ansiedades y que me generan algunas situaciones de muchas angustias y de hacerme demasiado problema porque las cosas no se resuelven en el tiempo que se deben resolver. Y esto a veces en una situación compleja como es la gestión en una ciudad termina generando a veces toda la claridad que uno tiene que tener para resolver los problemas. Pero bueno, es parte de situaciones personales. Con respecto a decisiones de la política no me arrepiento. Creo que son decisiones no personales, están todas sustentadas en un trabajo colectivo muy fuerte. y hay algunas cuestiones que son muy íntimas de los errores propios, ¿no? Que tienen que quedar en ese lugar. Agradezco mucho. Ha sido muy amable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!